Para conocer la marcha de la política, un equipo de CNSTB llegó hasta la Dirección Municipal de Planificación Física en Bayamo. Según conocimos, entre las expectativas de la población respecto al proceso, está la agilización de los trámites desde su recepción hasta su término. Bueno, estoy de las siete y pico de la mañana, también. Todavía estoy aquí esperando a ver hasta las cuatro que dicen que van a atender. Muy bien, muy bueno. Tengo muchas buenas acciones que han hecho las muchachitas con uno, las han tratado muy bien aquí. Desde el 2007 estoy tramitando terreno particular, no me dan una aclaración y me presenté hoy con la nueva constitución para así tener mi vivienda legalizada. Es un proceso que involucra varias partes, partes técnicas, partes jurídicas. No se simplifica nada, al contrario. Los términos son bastante amplios. Por la parte de nuestra Dirección Municipal tenemos términos bastante considerables y con relación a los trámites ordinarios. De acuerdo a funcionarios de esta institución, aquí se ha establecido un horario ininterrumpido de servicio de atención a la población interesada en incluirse en esta nueva norma de la vivienda. También existe personal destinado solamente a la recepción de trámites de esta política, pero aún resulta insuficiente. Es un trámite que es más complejo que el anterior, ciertamente. Es más complejo porque lleva más el anterior dictamen, tiene el basamiento del documento técnico del arquitecto. Este no, este va el técnico nuestro en blanco. El técnico parte de la vivienda, tiene que tomar todo tipo de datos. Sin embargo, encontramos una realidad diferente en la Oficina de Trámites de la Vivienda en Bayamo. Implementamos un horario que es de 8 a 4 de la tarde. Es decir, que se trabaja corrido para aquellas personas que trabajan, que puedan venir en el horario de al mediodía, de 11 y media de la mañana a 2 de la tarde. Hasta ahora, con disciplina, con organización, con el buen trato, que es lo que nuestra población espera, y la seguridad de que le vamos a resolver su situación, cualquiera que sea aquí, de que no entiendan algo, pues eso nos ha traído buenos resultados. Aunque es pronto para evaluar el proceso, estos primeros pasos podrían ser un medidor para determinar las rutas críticas de la implementación de la política. Valdría la pena que los funcionarios implicados reevalúen de manera constante alternativas para favorecer la marcha del proceso, establecido en un periodo de seis años, pero su avance depende de la constancia diaria del trabajo que se realice. Diana del Llano, en directo.